No es la porción de comida que usted disfrutó esta noche, es una gran bendición de los hermanos para nosotros, amén. La porción que el Señor tiene para nosotros en esta hermosa noche, gloria Señor, aleluya. El poder de leitarnos y razón tuvo el salmista David cuando dijo este versículo, gloria Señor, en el Salmo 150, verso 6. Y todo lo que respire, alabar a Jehová. Absolutamente todo, gloria Señor, aleluya, amén. Es un privilegio estar en esta hora, en este lugar. Mis hermanos mencionaban de dónde el Señor nos ha traído. No alcanzaría las horas de la madrugada para testificar de dónde el Señor nos ha traído. La razón por la cual es de que Él ha tenido misericordia en nosotros, amén. Somos de la iglesia, Cordero de Dios, parado de su honor, gloria Señor, aleluya, amén. Ahí estamos trabajando con los hermanos, gloria Señor. Señor, mi hermano pastor que nos acompaña en esta noche, gloria Señor, aleluya. Mi hermano José que es parte del cuerpo oficial y es presidente joven, gloria Señor, aleluya. Y mis hermanos que estamos acá, parte de la directiva, gloria Señor. Un hermano fue el que no pudo estar con nosotros, gloria Señor, aleluya. Pero tenemos gozo en nuestro corazón, amén. Quiero cantar una alabanza juntamente con mis hermanos y los voy a invitar en esta hora, gloria Señor, aleluya, amén. Bendito sea el Señor. Ahí hemos ido trabajando y estamos trabajando siempre en la obra del Señor, amén. Bendito sea el Señor. Vénganse por acá, hermano, gloria Señor, aleluya. Bendito sea el Señor. Señor, conózcalos usted. Cuando usted los vea por ahí, son hermanos de la directiva de caballeros embajadores del Cordero, de la iglesia Cordero de Dios, de Prado de Sonora, gloria Señor, aleluya. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Vamos a cantar esta hermosa alabanza, gloria Señor, aleluya. Cuando la trompeta suene en aquel día final, amén. Usted y yo responderemos a nuestro nombre, gloria Señor, aleluya, porque la Biblia dice que con letras de oro, nuestro nombre está escrito en el libro de la Biblia, gloria Señor, amén. Bendito sea el Señor. Cante con nosotros en esta hora. Aleluya. Puse sus palmas y cante al Señor. Aleluya. Mi alma te alabas, Señor. Adiós, Señor. Cuando la trompeta suene en aquel día final, y que la alma eterna rompa en claridad. Cuando la nación le salva a su patria y llegue ya, y que sea pasada, lista y él está. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. Y que sea pasada, lista y él está. A mi nombre yo, feliz, responde. Trabajemos por el maestro, desde el alma de mi sombra. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fiel bondad. Y que sea pasada, lista y él está. Cuando todo aquí fiel bondad. Y que sea pasada, lista y él está. Y que sea pasada, lista y él está. A mi nombre yo, feliz, responde. En aquel día sin niebla, sé que muertes ya no habrá. Y que sea pasada, lista y él está. Y que sea pasada, lista y él está. Y que sea pasada, lista y él está. Cuando allá. Cuando allá se pase lista. A mi nombre yo, feliz, responde. ¡Una mano más en coro! Cuando allá se pase lista. 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 A mi nombre yo, feliz, responde. Gloria al Señor. Le vonta a la paz a la que vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Aleluya...